Hoy, señorías, pierde la banca, pierden los buitres, pierden los fondos de inversión y gana la gente. Estoy muy orgullosa de subir a esta tribuna para defender la primera ley de vivienda de nuestra democracia. Hoy quiero comenzar esta intervención dando las gracias. Las gracias a quienes han hecho posible esta ley. Que no somos ni las ministras que la hemos negociado, ni tampoco los diputados y las diputadas que la van a votar en el día de hoy. Esta ley, todo lo bueno que tiene esta ley, es gracias a los centenares, las centenares de activistas y de afectados y afectadas que componen en España el movimiento por el derecho a la vivienda digna. Personas que han defendido con todo en contra una idea muy sencilla, pero muy difícil de llevar a la práctica. Y es que las casas son para vivir y no para especular. Esas personas no tienen un micrófono, no salen en el telediario, no pueden subir hoy a esta tribuna. Pero yo desde aquí les quiero dar las gracias por los madrugones, por las noches sin dormir para parar los desahucios de sus vecinas. Gracias por poner el cuerpo, cuando poner el cuerpo puede implicar recibir violencia. Gracias a los abogados y a las abogadas que se colocaron en el lugar correcto de la historia, como hicieron en su tiempo los laboralistas. Gracias a muchos y muchas periodistas que han acudido a cubrir lanzamientos y no han renunciado nunca a contar los abusos, sabiendo que informar es también tomar partido contra las injusticias. Gracias a quienes impulsaron litigios estratégicos, a quienes hacen investigación social para desmontar los bulos de la derecha y de la extrema derecha sobre la vivienda. Gracias a quienes soñaron e hicieron posible un sindicato para defender los intereses de los inquilinos y las inquilinas en este país. Gracias a quienes desde la cultura lograron contar esta historia que se resistía a ser contada. Gracias a todas y todos vosotros los que alguna vez habéis pensado en rendiros y nunca lo habéis hecho. Hoy es también un día para la memoria, para recordar de dónde venimos. Se ha dicho a lo largo de la sesión por qué no ha sido posible una ley de vivienda estatal en más de 40 años de democracia. Y es, señorías, porque la historia de las políticas de vivienda en España es la historia de la gran estafa española. Desde el ministro de vivienda franquista, el señor José Luis Arrese, que propuso que este país pasara de ser un país de proletarios a ser un país de propietarios, la historia de las políticas de vivienda en España es la historia de un gran negocio construido sobre un gran consenso político. El consenso del pelotazo, de la especulación, el de la liberalización salvaje del suelo, el de los pisos no van a bajar, la historia del milagro español y el de la burbuja inmobiliaria que estalló sobre los hombros de miles de compatriotas que vieron cómo de la noche a la mañana perdían su casa en un país lleno de viviendas vacías. Muchas de esas casas, por fin, las vamos a poner a disposición de las comunidades autónomas desde la Sareb para ampliar de una vez por todas el parque público de vivienda. De ahí, señorías, y de ningún otro lugar venimos. Y miren, España es un país que tiene un patrimonio democrático inigualable. Son la sanidad y la educación públicas. Hay muchos países donde la gente se endeuda de por vida para pagarse un tratamiento contra el cáncer, para pagarle los estudios universitarios a sus hijos o a sus hijas. España no es así. Y España no es así gracias a las generaciones que pelearon antes de nosotras, a nuestras abuelas y a nuestros abuelos, a nuestras madres y nuestros padres, que nos dejaron una sanidad pública universal que atiende a todo el mundo y una educación pública de calidad para todos y para todas. Hoy, desde aquí, quiero decirle a esa generación que vamos a hacer todo, absolutamente todo lo que esté en nuestra mano, para que el legado que le dejemos a la próxima generación sea la garantía del derecho a la vivienda, sea un parque público de vivienda en alquiler que garantice de una vez por todas el derecho a la vivienda en España. Porque, señorías, yo no quiero que mis hijos y mis hijas crezcan en un país en el que la vivienda sea su principal preocupación. No quiero que se pasen años haciendo cálculos para ver si pueden pagar la hipoteca de tipo variable que ha subido un 50% en el último año. No quiero que se pasen la vida haciendo cuentas para ver si llegan a fin de mes pagando el alquiler. No quiero ver gente de más de 30 años que no se puede independizar y no puede formar una panfamilia porque no se puede ir de su casa. Familias enteras, señorías, que viven en una habitación. Ese es el problema de la vivienda en España y ningún otro. Y no, señorías, eso no es co-living, no tiene nada de moderno, es pobreza, es falta de dignidad y es muy viejo y muy arcaico. Porque la realidad, señorías, es que quienes pagan un alquiler en España son las personas más jóvenes, las madres que crían solas, las familias más precarias, muchas familias migrantes, muchas personas que no pueden ahorrar el dinero suficiente para pagar la entrada de una hipoteca. Y en ese sentido, como han explicado muy bien investigadores sociales como Jaime Palomera, el alquiler no es más que una bomba de extraer recursos de las clases populares de este país, de la gente más humilde hacia las clases más altas, hacia los rentistas, hacia los que viven literalmente de las rentas, de cobrarle una renta del alquiler a la gente más precaria de este país, a quien tiene mucho menos poder adquisitivo que ellos y que ellas. Por eso, era fundamental incluir en esta ley de vivienda la regulación de los precios del alquiler. Por eso, señorías, hemos tardado tres años en aprobar esta ley. Porque durante demasiado tiempo el mercado de vivienda en España ha sido la ley de la selva, ha sido la ley del más fuerte, siempre poniéndose del lado de los que más tienen, de los grandes propietarios, de los fondos buitre, de la banca y nunca a favor de la gente. Ya era hora de que hubiera en España una primera ley de vivienda que pusiera coto a la especulación y que permitiese limitar y bajar los precios del alquiler en las zonas donde las comunidades autónomas declaren un mercado tensionado. Ya era hora de empezar a intervenir el mercado del alquiler de forma estructural, como hemos hecho durante la pandemia, con la limitación del 2% y con las congelaciones de facto. Esta primera ley de vivienda de nuestra democracia amplía la protección frente a los desahucios de aquellas familias que están en situación de vulnerabilidad. Perdón un momento, señora ministra. Señorías, por favor, les pido silencio. Gracias, presidenta. Por primera vez, los juzgados tendrán que solicitar de manera obligatoria un informe de servicios sociales para identificar si hay una familia en situación de vulnerabilidad. Las comunidades autónomas tendrán la obligación de ofrecer una vivienda alternativa y no un albergue como hace la Comunidad de Madrid. No podrá haber lanzamientos sin fecha y hora preestablecida. Además, aumentamos como nunca la protección a los inquilinos y a las inquilinas. A partir de esta ley, los caseros tendrán que asumir siempre el mes de agencia y se prohíbe cualquier subida encubierta del alquiler con cuestiones no acordadas, como las tasas de basura o la tasa de comunidad. Con esta ley comenzamos a movilizar el enorme volumen de vivienda vacía que hay en España y los ayuntamientos podrán aplicar ese recargo del IBI del 150% para evitar este tipo de práctica. Y, ante todo, señorías, esta ley pone los cimientos para que nuestro país tenga un verdadero parque de vivienda social homologable al de otros países de Europa. Lo hacemos como siempre debió hacerse, corresponsabilizando al sector privado en la garantía del derecho a la vivienda. A partir de ahora, todas las nuevas promociones deberán reservar un 40% a la vivienda protegida y, de ellas, la mitad, el 20%, se tendrán que destinar al alquiler social. También prohibiremos la descalificación y la venta de vivienda protegida, porque así, señorías, es como vamos a lograr ampliar el parque de vivienda social. Lo fundamental no es solo construir, sino hacer que los promotores privados cumplan y se responsabilicen. Ese es el verdadero avance de esta ley y eso es lo que debe hacer cumplir el Gobierno. Y finalizo esta intervención como comencé, dándoles las gracias a los grupos parlamentarios que hoy van a apoyar esta ley y que han trabajado durante muchos meses para hacerla posible. Un avance social sin precedentes. Gracias a Óscar Matute, de Euskal Herria Bildu. Gracias a Pilar Bayuguera, de Esquerra Republicana de Cataluña. A Pilar Garrido y a Rafael Mayoral, de Unidas Podemos. También a César Ramos y a José Luis Ramos, del Partido Socialista. Y, por supuesto, muchísimas gracias a la ministra Raquel Sánchez y a todo su equipo, el secretario de Estado David Lucas, que nos sigue desde la tribuna. Han sido muchas horas de negociación, pero creo, sin ninguna duda, que el resultado ha merecido la pena. Gracias también al equipo de Derechos Sociales, especialmente a nuestro ex subsecretario, el señor Joseba García Celada, porque sin su dedicación tampoco hoy tendríamos esta ley. Hoy queda en evidencia que es la mayoría progresista y plurinacional que sostiene a este Gobierno la que nos permite avanzar con paso firme en la construcción de un país mejor. Hoy, señorías, pierde la banca, pierden los buitres, pierden los fondos de inversión y gana la gente. Ganan los inquilinos y las inquilinas y quien tiene una hipoteca. Han sido tres años de trabajo muy duro, pero que nadie se llame a error. Hoy no termina nada. Desde el momento en el que esta ley esté publicada en el Boletín Oficial del Estado, esta ministra se pone a trabajar con fuerzas renovadas para que se cumpla hasta la última coma en todo el territorio de nuestro país. Sí se puede. Muchas gracias, señora ministra.